Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Soy yo, Fahita de la Beta, estamos en el capítulo número 436 de la serie de nostalgia, Fahita 64. Estamos en la parte 16, si no estoy mal, de Gex, DeepCore Gex, o sea, Gex 3. Y bueno, ahora que estamos en el nuevo computador, fluye, y fluye, muy bonito, el juego, ya no va lento como antes. No sé si ese bonus ya lo hice, sí, ya lo hice. Entonces, bueno, yo me acuerdo que dije en el capítulo pasado que íbamos a hacer los bonus, que no habíamos hecho aún, de por aquí. Entonces, pues vamos. Veamos si el del oeste ya lo hicimos o no. ¡Qué bien! ¡Qué bonito que se siente el juego cuando fluye! No, ese era el secre... ¡Ay! Se ve que dar el secreto. Seguramente debe haber alguno en el otro, en Slapy Valley. Digo. No más, se por ahí debe haber uno. Vamos a ver el... El canal bonus de aquí. No sé si ya lo hice. No creo. Vamos a ver, toca subir y activar esta palanca. Todo se revienta. No solamente fluye, va rapidito. Entonces, probablemente... Nos rinda más en cada video. Entonces, eso está nice. Está nice. No como que la gente vea esta serie, pero... Para los pocos que la vean, pues está nice. ¡Au! ¡Au! ¡Bet son y mer! Este no lo hemos hecho. Bonus bonanza de entera. Rope los 10 cajones de pollo. Rope los 10 cajones de pollo. Uno. Dos. No gano tiempito por romperlos. Sab. Uepa, pero ese estúpido burro. No seas burro. Lo que pasa es que me aburro. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uepa. Siete. Tres. No estaba por aquí. No. Nada que ves. No estaba por ahí escondido. Ocho. Ocho. Vamos aquí en línea recta. Vamos aquí en línea recta. Ahí tiempito. Mueve. Nos debe estar faltando otro que esté por aquí abajo. Vamos aquí. Órale. Más tiempito. Siempre es bueno tener más tiempo. Podemos buscar una hijo de madre caja que no vemos por ningún lado. ¿Elas de la cascada? ¿Elas de la cascada? Hay una cueva, pero no estaba la cosa. Ahí está. Diez. Muy bien En algún punto sí se sintió un poco el sufrimiento para llegar, pero se logró Esos bonus son para tener viditas, pero a nadie le molesta tener viditas extra ¡Epa! Debe ser el canal militar Aquí mismo, aquí abajito ¡Epa! Este no lo hemos hecho Muy bien Destruir los 10 restanques Uy, son una chica, pero... No sé manejar, no sé manejar No es un problema Bueno, ya aquí encobramos tiempo, pero... Pero estoy perdiendo tiempo La cámara no me ayuda y no la puedo cuadrar No, la cámara se mueve sola Yo no puedo hacer nada al respecto Joder, que estoy... No, hermano Esto va a ser imposible Si no puedo mover la cámara Ahora sí Ahora sí Me está dejando No, no, no Primer restanque Y perdimos la de tiempo ahí Uy, pero... El tanque ciertamente no se mueve muy bien A pesar de que fluya el... En el nuevo computador El tanque es una porquería de manejar Ya veo más tiempo ¿Quieres darle? Gracias Tres 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 Cuatro Claramente tiene que haber alguna forma de subir Y en el camino veamos algún otro restanque Uy, allá hay más tiempito Siempre se agradece ¿O, estás buscando? Que ruido Uhhhh ¿Qué tal? Tres Qué claro, se suave Ah... ah Si, que se suave Ah, si se suave No puedo subir por ahí. Tiempo, tiempito, tiempito. Diez segundos. ¡Ah, puntería! ¡Mijo! Nos morimos de hambre aquí. ¿Cuántos van? Seis. Tengo 26 segundos para buscar cuatro más. Mantengo con eso de los 26 segundos hasta menos. Tengo que destruir esos blancos. No creo que eso me ayude mucho. Acabo de crear un puente larguísimo. Igual ya no tengo tiempo. No, es que manejar esto está terrible. Terrible, terrible, terrible. Voy a intentarlo una vez más. Igual vuelvo y digo, solamente por viditas. Como por decir que completamos todo, pero... Pero pues... Feo detalle. Ya parece que le estoy medio cogiendo la maña. Uno. Hay cuatro aquí abajo. Entonces hay que buscar a esos miserables cuatro. Y destruirlos. ¿Quieres, Gex? Dos. Gran tiro. Tres. Gran tiro. Cuatro. Antes que nada, quiero revisar. No hay sea que si haya uno más por aquí abajo y yo no lo haya visto. Lo que hay por aquí abajito es tiempo. Entonces agarremos ese tiempito. Y ese segundo que estamos agarrando ahí para perderlos un rato porque... Boom. Este de aquí tiene que ser el quinto. Tres. Ay, casi le doy. Tristemente los Casis no valen. Seis. Hágale, hágale, papá. Es una forma como de acelerar. Parece que no. Casi me caigo de aquí. Terrible. Terrible. No vi cuantos vamos. Los bolsos están mierda. Es el enorme puente que alcanzamos a activar la vez pasada. Alcanzamos a cruzarlo. Es este de aquí. ¿Aquí no hay tiempo? No. Sí. No se carga la maldita pena, Vau. Manocho. No se carga la maldita pena. Manocho. De verdad el último. El último. Shit. Nice. ¿Cuántos vidas es que tenemos ya? 38. 38. Y... El barco. El barco de los Pirate y Pirates. venga. gonnanú. Como se siente jugar con el juego así de fluido. Para eso toca activar Ese Vainolo Epa Really? Ok, entonces como fluye Ahora no se puede quedar agarrado, ok Ya, no se, ya baja What? Ya está Ya eso golpeado Esto debería estar abierto Comer 10 patitos de goma Comer? Ah, estamos encima de un Tengo un croco Crocodile Bueno Hay que estar por este lado Es una pérdida Este marica Cocodrilo Ay, eso es una bomba A uno Aparte la están disparando cañones Dos Tres Puras milhas, no hay patos Cuatro Cuatro Tieto Cinco No puedo subir No puedo subir No sé si que no Dar la vuelta por algún otro lado Really? Voy a quedar aquí Autorado en esta esquina ya Tieta sea Este juego tiene sus Cosas no tan bien hechas Ah, mira Por aquí hay una cueva Seis Pegaron un cañonazo Otro cañonazo Otro cañonazo Ya tengo No sé No sé Where is going? No Excuse me No sé 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 ¿Es60 ¿Oh sí? No sé Oías Nos quedamos cortos. Estaba el 9, quién sabe dónde estará el 10. Una vez más. Solo una. A ver si no perdamos tiempo aquí arriba y bajemos. Ya mi 1. 2 antes de subir. Nos metemos a la cueva. Wey madre. No, pero nos cogieron de parche aquí. A ver si eran 3 o 4 ya. Hay uno aquí debajo de la cascada. Vamos por la izquierda primero. No. Ni siquiera escribiendo el número. 6. 7. Tiempo. Vamos con esa estúpida cascada. 9. No. No. Tengo que bajarnos y dar la vuelta. Pero más rápido hermano. A ver si es el 9. Ahí está el 9. No me joda. Ese estúpido cañón que... Y el último tengo que volver a subir La derecha por la derecha Una vida extra Bueno, por todos conseguimos una vida extra Pero igual luego ahí tenemos unos cheat codes Creo que son Quien sabe donde se ponen Y volvamos a Slapy Valley Que es donde nos quedamos la vez pasada Y ahora sí ya prácticamente Ya podemos decir que ya completamos todo por acá En Lake Flacid Realmente ya no hay motivo para volver acá A menos que quiera agarrar la manita Que está ahí debajo de ese puente Que nunca supe cómo agarrarla Pero solo Si algún día me motivo a hacerlo Si no, ¿pa' qué? Slapy Valley Y yo lo que decía Si en Lake Flacid había un canal secret Imagino que en Slapy Valley también Pero quién sabe en qué parte No creo que por acaso Está muy alejado de los televisores Debe ser por acá De algún lado Tal vez por Tal vez en la cueva Hay algo que no haya visto Puede ser Puede que no Puede que sea arriba Puede que sea llegando a lo griego Puede que sea al lado del estúpido frijol ¿Ve? Ah, mira Dicho y hecho Y va a haber un canal secret Estaba en la cueva Está bien Entonces, bueno Entraremos al canal secret Y ahora sí Entraremos al canal de anime La próxima vez Entonces No, sin nada más Yo aquí, Fahito, me despido No olviden que comenten likes Que si quieren ver más Favoritos si les gustó Compartan con tus amigos Siganme en mis redes sociales Y pasan abajo en la descripción Por acá en la pantalla Les dejo otros videos Para que los vean Y nos vemos la próxima Chau